Aplausos Buenas noches La verdad me da muchísimo, muchísimo gusto estar con ustedes Han sido largos meses sin muchos conciertos Este es el primer recital de piano solo que hago después de estos meses de cuarentena Entonces es un placer hacerlo aquí en la ciudad de Morelia con todos ustedes Y tengo entendido que la mayoría de ustedes deben tener el programa de mano en sus celulares Con un código Pero quería brevemente platicarles sobre este programa Porque son dos grandes obras Una en la primera parte, otra en la segunda parte Que están basadas en historias Entonces brevemente si acaso van a seguir la música con el programa de mano La primera historia es la gran historia famosa de Romeo y Julieta Y son diez piezas y cada una en orden cronológico nos va contando esta famosísima historia de amor Quizá la más grande historia de amor contada por Shakespeare Montescos y Capuletos es la presentación de las dos familias Las dos familias en guerra Después tenemos las máscaras Que es el baile El baile de la familia de los Capuletos A la que pertenece Julieta Y a la que se escabullen los Montescos, los jóvenes Montescos a la fiesta En el tercer número tenemos a la joven Julieta Es la presentación de este joven inocente Muy joven pero que ya tiene destellos soñadores Y románticos El cuarto número es la famosa escena del balcón Donde Romeo y Julieta declaran su amor el uno por el otro A pesar de la enemistad de sus familias que los separan El quinto movimiento El fraile Lorenzo es la aparición de este fraile Que lleva a cabo la boda en secreto de Romeo y Julieta Después la segunda parte de la obra Entra la tensión El nudo y el desenlace Mercucio primero El amigo de Romeo Que es vivo y joven Él entra en una pelea con Tibaldo El siguiente número La muerte de Tibaldo Primo de Julieta Esto desencadena La condena de Romeo Que se va al exilio Y entonces el siguiente número Es la despedida De Romeo y Julieta La gran escena de amor entre ellos dos Finalmente los últimos dos números Es el plan El famoso plan Que no le sale Cuando Julieta pretende Haber muerto tomando una poción Pero Romeo no le llega el mensaje Entonces llega Romeo a la tumba de Julieta Creyendo que está muerta Y tras haberse quitado de él su propia vida Julieta despierta Y decide quitarse la suya Y este es el último número La muerte de Julieta Espero que lo disfruten Muchas gracias Aplausos 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 Amén. 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 casi como un homenaje a él. Y hoy conocemos la obra de Hartman gracias a esta obra maestra de Mussorgsky. Y son diez números de los cuales cada uno representa una viñeta totalmente diferente. Entonces, ustedes van a ver el programa Algo que dice Promenade y es simplemente ustedes mismos caminando por la exhibición de una pintura a otra. En algún momento desaparecen los promenades, es decir, que nos inmersimos totalmente dentro de las pinturas. La primera es el gnomo, que no es sin falta de amenaza, porque no sabemos qué es un gnomo. Uno ve las sombras de lejos, ve las luces, ve los ruidos y es bastante espeluznante. Después el viejo castillo donde escuchamos a un trovador cantando. Después tenemos, dice ahí, Tullerías, niños peleando después de jugar, que es bastante obvio lo que significa. Después tenemos algo que dice Bidlo, que es ganado, ganado viejo, cansado, empujando una carreta y la vemos venir desde lejos hasta donde estamos nosotros y se retira. Después sigue el ballet de los polluelos en sus cascarones, que también se explica por sí solo. Samuel Goldenberg y Shmuel, la propia descripción de la partitura dice un judío rico y un judío pobre. Después tenemos el mercado de limojes, que es como cualquier mercado, es el pandemonio, la gente gritando, la gente tratando de obtener el mejor precio y tratando de ganarles a todos y corriendo de un lado a otro. Después tenemos dos números que van juntos, las catacumbas y una inscripción en latín, que es realmente un número cavernoso y misterioso. Y finalmente los últimos dos números. Primero es la cabaña con patas de gallina, Baba Yaga. Y si suena cómico, en Rusia no lo es, es una historia de terror que se les cuenta a los niños como el coco aquí y que provocó seguramente más de una pesadilla en estos últimos siglos. Y finalmente la gran puerta de Kiev, que es un número espectacular, con la gran coronación, todo el pueblo y las campanas sonando. Estos son los cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky. Gracias. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Si este fuera un programa normal, aquí terminaba el concierto. pero la siguiente pieza que la tienen en el programa que algún otro pianista quizá la tocaría como en core en caso de que la audiencia pida una más y la toca uno como sorpresa está ahí en el programa porque si bien el Huapango de Moncayo es quizá la obra más conocida del repertorio sinfónico clásico mexicano el arreglo que van a escuchar esta noche es totalmente nuevo es un arreglo para piano hecho por mí que surgió durante la pandemia es digamos el bebé de la cuarentena que hoy hace su presentación en el mundo esta noche es el estreno mundial de este arreglo para todos ustedes y lo escribí en la comodidad de mi hogar sin nada más que hacer más que ver si en las próximas dos semanas ya podíamos salir y me tomó tiempo de darme cuenta que el arreglo era más difícil de lo que yo pensaba entonces es la orquesta entera al piano este es el Huapango de Moncayo por primera vez para todos ustedes aplausos aplausos con la orquesta entera al piano Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.